Una bebé recién nacida fue abandonada entre la basura en el sector suroeste de Guayaquil. La pequeña fue trasladada hasta una casa de salud para recibir la valoración respectiva. Los vecinos alertados durante horas de la madrugada. El hallazgo de una recién nacida en medio de los escombros y la basura era con lo que prácticamente iniciaba la semana en las calles 28 y Oriente, esto al suroeste de Guayaquil. Los vecinos del lugar contaban que divisaron algo que se movía entre unas prendas de ropa. Todos investigaron, era una pequeña. Yo salí a las 5 de la mañana acá a la vuelta a comprar azúcar. Entonces yo y una chica, una chica ya se estaba balanceando para los lados como que fuera enferma. En transcurso de esa hora de las 5 a 5 y media ya la vecina salió porque la hija le alertó de que había un nuevo bebé en una funda que la habían dejado ahí botando. Sí, la vecina que está allá al frente, que yo le digo, ella es hermana cristiana, ella salió por la bulla de los perros que ladraban, dice ella. Claro, y como huele a sangre, usted sabe que los perros... Nos comentaron que luego de encontrar a la bebé se llamó a las autoridades respectivas. Una ambulancia trasladó a la recién nacida hasta una casa de salud. Vino lo de la policía del GOE, vino y vino la ambulancia de los bomberos. Vino, entonces le dieron su primer auxilio y la trasladaron a una clínica, un centro de salud. Niña, sí, una niña. Que en la zona surge otra problemática. El lugar es oscuro y que constantemente se dan varios hechos que a criterio de los moradores la policía debería investigar. Y como aquí esto es oscuro, la verdad es que sí es oscuro porque aquí este colegio, aquí la rectora de aquí siempre anda llamando a la policía porque aquí vienen los hacheros y se suben al colegio a robar. Informó Julio C.